Esto es una represalia por la entrevista que dio Oscar Gadea y están tomándose del artículo 131 de la Constitución cuando ésta básicamente no puede estar por encima de los que son los principios y fundamentos de la Constitución que realmente ahí se consigna que la ciudadanía tiene el derecho de elegir, de escoger y ahí están todos los principios básicos en que se basa el precepto constitucional. Precisamente para eso están construidos los principios fundamentales en una Constitución para poder tomarlos a ellos como referencia cuando hay contradicciones entre los mismos artículos del mismo rango. Definitivamente esto es una dictadura ya en unos niveles que hace unos años eran insospechados pues ya hay un cierre total, lo más parecido a Corea del Norte en América Latina que puedes encontrar que Cuba, este proceso lo llevó recién la Revolución Cubana en el 59-60 y después pasó a ser un partido único. Definitivamente Ortega va por ese camino del partido único y está eliminando cualquier capacidad de competencia. Con esto el mensaje es claro sobre las elecciones municipales no hay ninguna oportunidad para nadie que no sea el Frente Sandinista. Gracias por ver el video.